No me importa, que cierren las fronteras, es la banda del diablo, que llega donde sea. No me importa, que cierren las fronteras, es la banda del diablo, que llega donde sea. No me importa, que cierren las fronteras, es la banda del diablo, que llega donde sea. No me importa, que cierren las fronteras, es la banda del diablo, que llega donde sea. No me importa, que cierren las fronteras, es la banda del diablo, que llega donde sea. No me importa.